Muy buenas tardes, bienvenidos. Desde el gobierno de Junín, desde la Dirección de Cultura, les damos la bienvenida a la sextuagésima edición de la Feria del Libro. En este contexto tan especial, tan particular, no queríamos dejar de llegar a su casa. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cosas para ofrecerles. Entonces, talleres, espectáculos, conferencias, charlas. Todo esto en el marco de nuestros libros. ¿Por qué? Porque ellos nos salvan. Los libros nos salvan. Esa es la idea y por eso queremos, junto a ustedes, estar muy en contacto con ellos. Les ofrecemos, ¿qué? Bueno, un montón de situaciones que tienen que ver con la virtualidad. Sí, ya nos hemos amigado con la virtualidad. ¿Por qué? Porque usted hace un clic en nuestra página y en el horario que pueda, ahí va a estar viendo cada una de nuestras actividades. ¿Se superponen? Bueno, no se preocupe. También puede buscarlo en otro horario haciendo también clic en nuestra página y ahí va a poder ver cada una de nuestras presentaciones en esta maravillosa Feria del Libro. Una vez más, ¡bienvenidos! Los libros, ellos, los libros nos salvan. Sextuagésima edición de la Feria del Libro. Hola, buenas tardes. Un placer encontrarnos en una nueva edición de la Feria del Libro, en condiciones excepcionales, pero vale el encuentro. Hoy para comentar, para presentar en muchas actividades que tiene la Feria del Libro de Junín este año, a una amiga, porque básicamente es una amiga, además de una escritora, es Etel Carpi, que nos acompaña para presentar su más reciente obra, que es el Libro del Fin del Mundo, pero es su más reciente obra, ¿eh? Son Libro número 22, sí, como usted escucha bien. Libro número 22 de Etel Carpi, que es una escritora, los toldos, que vive en los toldos, aunque es muy viajera, y comentaremos brevemente que buena parte del libro que hoy les estamos acercando tiene que ver con esta faceta viajera, pero ella está afincada en los toldos, con una larguísima trayectoria en el campo de la literatura y del arte en general, pero además de ser una destacada miembro de su comunidad, ha sido presidente de la SADE, filial de los toldos, es una activa, ¿no? No puedo subrayar el carácter activo que tiene Etel Carpi en su comunidad, difundiendo la literatura, generosa amiga que siempre me ha invitado también a presentar mis libros en la ciudad de los toldos, así que para mí es un placer hoy presentarle a Etel Carpi, a quienes todavía no conozco este nombre de nuestra literatura regional. Así que, como decía, vamos a presentar el libro del fin del mundo. A mí el título me encanta. Me encanta, me hace soñar, me entusiasma. Por supuesto, uno empieza a sospechar el libro del fin del mundo, todos más o menos sabemos, por lo menos en Argentina, que alude la expresión fin del mundo. Bueno, sí, Ushuaia, Tierra del Fuego. Y yo les anticipé que Etel, entre tantas cosas, es porque Etel es pianista, es pintora, es, como dije, alguien que promueve la literatura y la cultura en su ciudad, es, por supuesto, escritora, que es lo que estamos celebrando hoy aquí, y cosas que me olvido, seguro, y que es una lista, por supuesto, que es algo fundamental para este libro, conocedora y amante de la naturaleza, desde una perspectiva tanto estética como científica. Y decía, Tierra del Fuego y Ushuaia, ¿no? Esto es lo primero que usted tiene que saber, que nos ve del otro lado, lo importante. Una tierra misteriosa, todos tenemos alguna idea de un territorio encantador, que nos subyuga, del que podemos tener más o menos referencias. Pero alguien que tiene absolutamente todas las referencias sobre Ushuaia, sobre Tierra del Fuego, es Etel Karki. Es así, no es el ojo. Leyendo el libro del fin del mundo, uno aprende lo que no sospechaba de esa tierra en cuanto a su aspecto de la ubicación geográfica precisa, porque Etel Karki es artista, pero es también una rigulosa científica, aunque ella dirá que no, que es una aficionada, como se presenta en la solapa de sus libros, a las ciencias naturales, pero es una naturalista. Se lo toma muy en serio. Esto es para subrayar. Por lo cual, nos ubica desde dónde están geográficamente, Ushuaia, las coordenadas, y uno dice, ¿el libro será literario? Sí, claro que es literario, porque lo que hace literario a un libro no es necesariamente su contenido, sino la forma de presentar ese contenido. La forma que tiene Etel Karki de presentar los distintos contenidos, desde dónde está geográficamente situada Ushuaia, cuál es su historia, quiénes fueron sus primeros visitantes, cómo esos visitantes se convirtieron luego en cronistas del territorio, cómo esos cronistas del territorio han impactado de una manera central en la formación intelectual de Etel Karki. Por ejemplo, nombro al más célebre de los viajeros que sin duda ha recibido la Patagonia y la Argentina y toda esta parte del mundo, que fue Charles Darwin. Como sabemos, Darwin pasó por Tierra del Fuego, entre otros lugares de nuestro país, y dejó registradas sus impresiones, y Etel Karki, con muchísima generosidad, reproduce las partes más interesantes de ese recorrido de Darwin por Tierra del Fuego, y a partir de ahí se va sucediendo un encadenamiento sumamente virtuoso de crónicas, de referencias a otros viajeros, algunos que yo ni siquiera conocía, porque sí, sabía que Darwin había estado por nuestras tierras, sabía de Fitzroy, sabía de la embarcación Beagle, que luego le va a dar nombre al canal, que tenía otro nombre, porque también Etel Karki rescata generosamente lo que es la cultura originaria de la Tierra del Fuego, y cómo eso luego entra en una relación de convivencia, más o menos conflictiva, pero en una relación de convivencia, con lo que es luego el descubrimiento, los antes, realmente luego van a habitar el territorio, eso Etel también lo trabaja muy bien, la idea de cómo se construyó la soberanía austral argentina, eso también está presente en el libro del fin del mundo, entonces, imagínense todo lo que ya he dicho, y además de todo eso, hay pinturas, porque ya dije que es pintura, ya que las pinturas, que pueden ser acuarelas, que pueden ser óleos, que están muy bien reproducidas en el libro, que son un complemento exquisito, un complemento, o en sí mismo también protagonistas, del libro, de hecho hay, una de esas cuadras me hizo acordar Brown Turner, ¿no? En versiones que están luchando contra los elementos, el hecho dificultoso de navegar, realmente es exquisito recorrer el libro del fin del mundo, luego van a encontrar absolutamente todo lo que uno espera encontrar cuando va a Ushuaia y sus inmediaciones, el faro del fin del mundo, de hecho, está la referencia a la novela homónima de Julio Verne, a la cual Etel también alude, así que fíjense lo que no hay, Darwin, Fitzroy, Julio Verne, la historia propia de la Tierra del Fuego, hecha por sus habitantes originarios y por sus visitantes, las crónicas que estos visitantes dejaron, cómo todo esto ha influido en Etelcarpi, y luego una parte medular, que es la propia experiencia de Etelcarpi, visitando Ushuaia en distintos momentos de su vida, lo cual configura toda una parte del libro, que son los diarios, diarios de viajes. Entonces, ustedes encuentran información histórica, investigación pura, encuentran poemas, también hay muchos poemas dedicados a Tierra del Fuego, encuentran estos diarios sobre sus visitas a Ushuaia y a la Tierra del Fuego, las pinturas, como mencionaba, termina con una carta al libro, o sea que, para sintetizar, en Etelcarpi yo siempre he encontrado, no solo en esta obra, en esta obra se cumple de manera acabada, la sinergia de múltiples géneros, dentro de la literatura y de la relación entre la literatura y la ciencia, arte y ciencia, arte, ciencia y naturaleza, podría ampliar la enumeración, se cumplen cabalmente en los propósitos estéticos de Etelcarpi. Y, bueno, todo es bastante, la verdad, para no decir que es muchísimo, el libro es muy ameno, no llega a las 300 páginas, se disfruta muy bien, porque va variando justamente la perspectiva con la que enfoca este fin del mundo, que no es tan fin del mundo, porque también, transitando las páginas de Etelcarpi, uno se da cuenta que es una tierra llena de posibilidades, de sueños, de fantasía, y remarcar esto último, la sinergia de géneros que decía, encontrar diarios, encontrar poemas, encontrar una carta, si bien no es un episodio completo, pero es una carta muy sentida y muy emotiva, que cierra el libro del fin del mundo, encontrar toda una parte que es informativa, casi diría científica, porque quiero remarcar la formación científica de Etel, que ella misma se ha dado, también es pianista, o sea que la música gravita en su vida, en fin, tú podrías seguir hablando de Etel, sin ningún CV en la mano, sino de nuestro conocimiento mutuo, y al que yo le debo muchísimo, creo que es una de las personas más valiosas de nuestra región, más amables, más generosas, así que Etel, también aprovecho para públicamente agradecerte todo lo que haces por mi modestísima carrera literaria, o el mi rol de divulgador literario, siempre ha sido un placer, y ha sido una anfitriona increíble, recibiéndome en Los Toldos, como todos los amigos, amigas escritores y escritoras de Los Toldos, y bueno, a leer el libro número 22, de Etel Carpi, pero ahora yo no hablo más, me callo, porque tenemos aquí a la hacedora que nos puede contar un poquito más, yo quería, para darte la palabra Etel, esto que digo, vos te reconoces en esta cruz, en esta intersección virtuosa entre arte, naturaleza, ciencia, cómo se fue tejiendo tu relación entre estas distintas perspectivas que componen un todo armónico, en este libro y en tu obra en general. Bueno, Andrés, muy agradecida por tus palabras, prácticamente lo has dicho todo, realmente muy bien resumido, sin duda que sos muy bueno en esto, y yo, donde empecé todo, fue un camino largo, desde un principio se fue uniendo todas las cosas porque al principio empecé estudiando música, seguí en el conservatorio, después empecé con la pintura y con la poesía simultáneamente, la poesía fue lo primero literario que yo realicé y como me empezó a atraer muchísimo, muchísimo la naturaleza, empecé cuando era adolescente a leer crónicas de viajes, de los viajeros antiguos, antiguos, y bueno, empecé a enamorarme de eso y yo dije, bueno, algún día yo tengo que recorrer mi país y ir escribiendo mi diario, ir escribiendo las poesías, y así fue como fui uniendo todo, no sé cómo lo hice, no te lo puedo explicar, pero siempre en todo lo que escribí tenía que unirlo con la naturaleza, con la pintura, con la música, porque también tengo obras musicales, no sé, para mí es un todo y hay otro libro que se llama La naturaleza es arte y bueno, eso es lo que es para mí, La naturaleza es arte y lo que yo quiero reflejar en todos mis libros es esa unión que hay de la naturaleza con el arte y también bregar en defenderla, en defender a los seres vivos, a todos los seres vivos a los cuales también le he escrito poesías, no solo árboles, plantas, los animales, por eso tengo otros libros dedicados también a ellos de este estilo de crónicas de viaje, pero bueno, este libro para mí es la culminación yo diría de todo esto que estoy contándole a la gente que ha nutrido mi vida y que es mi vida en sí, por eso en casi todos los libros voy dejando siempre algo de mi autobiografía porque no puedo no puedo desligarme de eso porque los sentimientos están ahí está todo puesto en lo que escribo en lo que pinto para mí son los sentimientos que pongo de distintas manifestaciones del arte así que bueno, creo que con eso te lo he explicado le he explicado a los oyentes lo que están viendo y aprovecho para agradecer también a la gente de la Feria de Junín que me ha invitado a presentar este libro y me gustaría leer una poesía con la cual yo arranco el libro que en cierta manera explica lo que va a venir después así que en el prólogo dice así los miedos que paralizan obstruyen el hacer debemos coexistir con todos los miedos transformarlos en poder y entonces el hacer será infinito se liberan los sueños como los globos de helio que se sueltan al cielo para que vuelen hacia la inmensidad que los rodeará con luces de colores son las luces que luego harán florecer todas las flores del jardín del alma déjate arrastrar hacia ellas no te resistas esa es la clave de la felicidad y digo entonces este libro es el fruto de esa felicidad la culminación de un sueño que comenzó a gestarse hace muchísimos años más de 40 como vos lo dijiste que todo fue por etapas yo tuve el primer viaje a tierra de fuego cuando tenía 20 años después tuve otro viaje a los 30 años y ya los más recientes ya un poco bastante mayor ya con hija antes los hacía con mis padres después con hija que me acompañó bueno esa mirada de naturalista poeta que nutre casi todos mis libros y que nunca en el transcurso de mi vida he querido dejar de lado simplemente porque es mi marca registrada mi estilo definido desde los inicios mismos en la literatura o sea que ahí estoy resumiendo realmente lo que expliqué antes y después acá explico también que regresé en distintas etapas de mi vida para sentir lo mismo que la primera vez una sensación de paz de plenitud de pertenencia a sus colores a sus aromas a su clima a su belleza sin igual todo eso supe más adelante eran los ingredientes de la felicidad o sea como ves está de por medio sin ninguna duda la felicidad en todo lo que yo hago y dejar también un mensaje que aliente como decía a defender la belleza de nuestro planeta de la destrucción y más en estos tiempos creo que es un mensaje que está muy muy actualizado por todo lo que está pasando hoy mi sueño se ha cumplido con creces tal vez yo no termine mis días allí pero aquel frío y mágico lugar vivirá en mi corazón siempre y por toda la eternidad y esto viene porque en aquel primer viaje que yo realicé soñaba con terminar mis días en Tierra del Fuego pero luego la vida me fue llevando por otros caminos y bueno eso no pudo ser posible y en la carta final de este libro también está está esto que estoy diciendo con respeto que les digo a todos de terminar la vida ahí pero que al final quizás eso no ocurra pero es como si yo estuviera ahí siempre lo sentía así así que este libro para mí es la culminación de ese gran sueño bueno les agradezco muchísimo con todo esto creo que hemos cumplido el tiempo y bueno les agradezco a vos Andrés y también a Javier a todos ahí quienes me han brindado esta oportunidad un saludo y a y y Gracias por ver el video.